¡Suscríbete al canal! 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 el cañal del diablo cuidado no, no, mierda quédate ahí, salud a ver que he hecho, que a lo mejor me he quedado atascado aquí por las ratas que no tenía que haber ido por ahí si no tenía que haber ido allí parece que aquí no llegan las ratas es que no sé si por aquí puedo pasar sí, vale un pozo aquí cuidado vale a ese sí le puedo romper el farolillo cuidado no, dice milagro estamos quedando no me queda otra no me queda otra vale vale iba a coger ya el golfo, eh vale eeeh a ver necesito palos palos que no habrá aquí, claro no hay palos no hay palos por ningún lado, ¿no? a ver, es que tirando una piedra ahí lo único que hago no claro, es que no tenía que haber acabado con él lo he hecho mal y ahora no sé si voy a poder pasar lo he hecho mal y ahora no sé si voy a poder pasar tengo luminosa a ver es que esto es lo único que me puede salvar ahora mismo he podido pasar ahí a trompicones mira, hay un brasero allí, se lo voy a encender ahora mismo no ahí no me deberían coger no me cogen mucho vale no, no me cogeis porque si son cuatro ratas, tío he estado guarreando y por guarrear es lo que pasa bueno esta vez lo vamos a hacer como debería haberse hecho desde el principio eso, quítame las ratas y ahora date la vuelta, campeón venga, date la vuelta venga este no se mueve aquí pues nada le tiramos acá y se recomece a tu lugar a tu lugar eso shhh ¿qué me dices? ¿que voy lleno? ¿qué es que se pasa aquí? a ver, no nos ve, ¿no? está muy lejos ¿cómo es posible que nos ve? no te voy a dejar 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 al final tengo que acabar contigo no te voy a dejar no te voy a dejar pq no te voy a dejar no te voy a dejar ah qué no te voy a dejar y para que no te voy a dejar Puede verse que sí. Vale. Puedo saltar por aquí. Coge. Solitre. A ver. ¿Qué puedo fabricar por aquí? Ahora puedo cogerlo. No me hay que dejar cosas. ¿Cómo está de ratas esto? ¿Cómo está de ratas esto? A ver. Pero si bajo... Me trincan. ¿Me trincan las ratas? No. No están aquí. Vamos a la luz rápidamente. Por ahí mejor ni acercarse. Por ahí no puedo pasar. Por aquí tampoco. Nos hagan las ratas. No. No. Wow. No. ¿Qué pasó? ¿Cómo está de rato esto? Bueno, aquí no nos ven, ¿no? Madre mía, se ha ido colgado ahí. El colgado va a ser... A que se coma la rata. Cuidado. Madre mía, no se da cuenta. ¿Esto qué va? Pues hay que acabar contigo, machote. Me acabo contigo en las redes. Más fácil. Vale, si bajo a coger eso, me pueden trincar. Lo que pasa es que hay alcohol también ahí. ¿Qué hago? ¿Bajo? ¿No la juego? No, no sé. No, de momento no. Tela por aquí. Siguen ahí. Es que no sé si paso... Venga, vamos a ver qué pasa. ¡No! Que había... De puñetas. Tienes que coger esto, hombre. Y esto otro también. Es que había un cofre aquí también. Vamos a ver. Hemos encontrado piel de oveja. Antes de que la plaga adquiriese unas proporciones incontrolables, los cocheros y los pastores solían librarse de ellas sin darse cuenta gracias al fuerte olor de las cabras, ovejas y caballos con los que vivían. Sin embargo, para algunos esto no era más que un respiro, porque a menudo se sospechaba que los supervivientes servían al gran mal y se los castigaba de manera acorde. Vale, qué cosa más rara. Aquí hay nada para coger. Y por ahí no puedo pasar. Pero que ahora... Mira, aquí puedo abrir, ¿no? Cerrada, mierda. Cuidado que ahora me pueden trinchar las ratas. Pasa por aquí así rápido. Eso. Vale. A ver, espera. Mira, me he quitado uno de estos. Hay que fabricar, ¿eh? Solo tengo cuatro rocas, ¿eh? Cuidadito con esto. Por ahí no puedo tirar. Por aquí. Madre mía, tío. Vaya campo de ejecución, ¿eh? A ver, aquí cositas. Insimplina, ¿no? Dice. Ya, claro. Esta sería la puerta que hemos visto antes, que estaba cerrada. ¿Me lo cargo? Mira, rocas, que me hacían falta. Genial. Sí, te diría. Ahí no puedo abrir. Me lo voy a tener que cargar. A ver, a ese. A ver, patrillo por aquí. Uy, demasiadas ratas. Por ahí no puedo pasar. Nuestro amigo guardia nos va a tener que ayudar, ¿eh? Aunque mira. Vale, las ratas han ido a comerse. Madre mía, chaval. Por aquí, qué luz. Tranquil, tranquil. A ver, algún cabrón más que tirar por aquí. No. Si salto ahí me pueden coger, ¿eh? Ah, pero está nuestro amigo guarda. Por ahí. ¿Te veis? Vamos a quitárnoslo desde lejos. Con uno de estos. Venga. Fuera casco. Eso es. No, para ese lado no. No me hagas pirulas. Eh, para este lado. Eso. Vale. Por aquí puedo subir. Acordaros, la zona blanca esa. Pues indica dónde podemos subir. Cuidado. Tengo aquí un palito. Tengo cositas para coger. Cordel. Mira, rocas. Aquí no hay... ¿Tú me has rejado algo? Nada. Vale. No he rejado nada, ¿no? Aquí puedo encender la antorcha. Y pasada. Bueno, vamos a explorar un poquito, porque estoy viendo que algo brilla allí. Como ha parecido ver que algo brillaba. No hay nada. Venga, media vuelta que se me acaba el palo. Vamos a coger otro. Lo bueno es que nos acabe. Entonces, cojo este palo. Salto aquí. Y supuestamente desde aquí podría pasar, ¿no? ¿Ves? Bueno, en realidad también puedo pasar por ahí. Lo parece que yo puedo pasar por ahí. A ver, no lo tengo claro, ¿eh? Tampoco es que lo indique muy bien. Ahí puedo saltar. Aquí puedo encender. No. Mierda, me equivoco a botón. Ahora vamos a por otro palo. Menos mal que no se acaban. Eso sí. Vamos. Salta aquí. Enciende. ¿Puedo ir agachado con la antorcha? Sí. Antes de que quede. Ahí por donde no venido. Pues por ahí no es. Por aquí. Vale, aquí no hay nada. Callejón sin salida. Por ahí no es. Vamos a por otro palo. Cuidado. Hay que ir por ahí. Y para eso hay que pasar por aquí agachado. Venga. Toma un poquito de jueguecito. Aquí hay luz. Cuidado, un guardia. Un guardia que me tengo que ir al del medio. Fuera. Vale. Tenemos luz. Bien. Y ahí tenemos luz también. Un cofre además. Muy chulo. Vale. Puedo pasar. Me interesa gastar un... Uno de estos. Me interesa, sí. Vamos a dejar que me coja las ratas. Eso es. Sal puñetas todas. Hay que abrir este cofre que seguro que tenga algo bueno. A ver. A ver, ¿qué tiene? Vale. Vamos a fabricar. Estos también. Vale. Coge eso. Bien. Y ahora ya con el palo puedo volver... Bueno, las ratas se han ido hace puñetas. A ver. Vamos a mirar por aquí. Jarrones tengo. Vale. Puedo encenderla aquí y llegar hasta ahí. Vale. Vamos a coger otro palo. Aquí ratas ya no hay. Venga. Pasemos. Muchos jarrones, pero... No me dice nada, ¿no? Jarrones. Puedo. Bien. No sé si hay algo. Parece que sí. Vale. No puedo pasar. Y no tengo tampoco... Antorcha donde disparar, ¿no? Vale. Por aquí. Por ahí no me coge. Mira. Roca, pero voy hasta arriba. Venga, poco a poco vamos avanzando. Poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿eh? El cementerio. El cementerio. El cementerio. Oh, 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 oh. No tengo ni idea de pasar por ahí. ¿Y esto qué es? ¿Qué hago con esto? A ver. Vale. Ah, un rayo de luz. Pero ahí está brillando algo. Ahí. Vale. El rayo de luz no me coge, ¿no? Vale. He mirado bien antes de seguir por ahí. No me voy a acercar a la puerta. No sé si se puede abrir o algo. ¿Ves? No, tiene un candado. Vale. O vamos a utilizar otra vez el rayo de luz. Esta vez hacia la izquierda. Ahí. Ahí está bien. O bloquearlas. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Venga. Creo que alguna mejora podremos hacer. Voy a coger primero todos los objetos. Cuero. Esos son rocas. Y medio de más. Y una escalera. Vale. Vamos al banco de trabajo. A ver. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues mira, tenemos la de la bolsa de munición. 14 municiones de cada tipo. Ah, pues está muy bien. Pues lo vamos a hacer. 20 municiones de cada tipo. Muy bien. Ahora ya me he podido ver la ropa. A ver. Esa voz que hemos oído. ¿También hay algo? Un truco precioso. Tenemos todos un trésor. Vale. Amicia, haz algo. Vale. Te voy a quitar la luz. Adiós, chaval. No te acabará. Vale, ahora. Pues se ha dejado algo. Hall fue este. Nada. Vale. A veces que me equivoco le doy al círculo. Por eso pega ese salto. A mí se hace atrás. Con el botón de agacharme. Nada. Nada por aquí, ¿no? Vale. 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 A ver qué pasa. Aquí me va a pasar. Una ventana. A ver, cógelo. Claro. Pues ahí. Porque tengo que ir a subir por ahí. Eso es. No restamos aquí. Vale. Vale. Maître. Aquí tenemos los pisanguizos. Ah, veamos eso. Perfecto. Tengo una pregunta. Sabemos que viene de la raza, pero... ¿Para qué sirve? ¿Nos llamamos a Odoros? ¿Para qué sirve? ¿Cómo podrías decir? ¿Des accidentes regrettables? Apportez ça au Bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidentes regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul-de-jatte. Episanguis. Tengo que verlo. Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Vale. Por ahí no puedo pasar. Correcto. Por aquí no hay ratas. Vamos a echar un vistazo. Una fosa común. Eh. Bueno, pues aquí no hay nada más. A ver. ¿Eso qué es? Zufre. Aquí hay más cosas. A ver. Tenemos alcohol. Cuero. Están ansiosas, ¿no? Bueno. Vamos a darles un poco de luz. Para que se calmen. Ahora puedo bajar a por ello. A ver qué es esto. Ahora puedes fabricar o Doris. Ponte un bus a run o perdí el menú de selección. Atrae la rata de los alrededores. ¿Solo puedo llevar uno? Vale. Lucas, ça c'est pour toi. A tope. Eso es. Eh, ¿por dónde subo? Por aquí, ¿no? ¿No me dejan? Vale. Vale. Es solamente para hacer que las ratas se muevan. Como tengo que distraerles a las ratas, vamos a usar Doris. Ahí. Joder. Sí, hay que encontrar más. Claro, de esta forma. No es que gobiernen, sino que controlan un poco las ratas. A ver. Anda, mira. Vale, vale. Está muy bien. Todo lo que sea mejor es, ¿verdad? Ahora podré pasar por ahí. Supuestamente sí, ¿no? Quieto. Lo tengo seleccionado, ¿no? Vamos a tirarlo. Ahí. Venga, pasa corriendo. Perfecto. Eso es. Bien, roca, celazo. Una salida. Vale. Igual, hay que distraer a las ratas, ¿no? A ver, ¿dónde se lo tiro? Este, el Odoris. A ver. Ahí está bien. Eso, así no pasáis. A ver, ¿puedo subir? Nada, ¿no? Bien, bien. Y sanguís. ¿Por qué no hay nada? Por aquí tampoco. Pues ahora con la luz. Apartado de ahí. Venga. Eso. Sí me creo una barrera para que no pasen. Lo que pasa es que no he mirado ahí si hubiera algo para cogerlo. Yo creo que no. Vamos para ahí. Qué tecitas, ¿eh? Eso. Ahí. Vale. Vamos primero a coger las cositas. Por aquí no hay nada. A ver aquí. Vale. Tengo que bajar el carro, ha dicho. Ahí puedo bajar, ¿no? A ver. Sí, porque puedo conseguir el episarmis ese. A ver. Ahí. Vale. Vámonos. Eso. A ver, ahí está el carro, ¿vale? Vamos a girar esto así. Un poquito más. Yo creo que ahí. Ahí está bien. Anda, ahí también tengo el pisangui de ese. Claro, es que por aquí no puedo pasar. Y eso hay que cogerlo. A ver. Vamos a jugar un poco con esto. Creo que ya lo he hecho salir. A ver. No, ahí todavía. Tengo que hacer que salgan. Vamos. Voy a destapar. Ahí, por ejemplo. Vale. Ahora. Si yo lanzo... Lo que pasa es que al darle, la voy a empujar sin querer. Esto hay que girarlo de otra manera. Vamos, que dé alto lo que puedo girar. Ahí. Vale. Ahora sí. Vamos a lanzarlo... Allí de momento. Eso es. Vale. Ahí les cortas el paso. Ya no pueden pasar. Y yo puedo pasar a coger esto. Mierda. Lo que voy siempre con el botón círculo. Vale. Por aquí puedo bajar a pasar y no. Vale. A ver. Ahí. Aquí no me he atacado. Vale. Tengo que correrlas en el rincón ese. Vale. Va a quedar plano. Vale. Lo que pasa es que para eso, caro, tengo que hacer que se junten primero. Es que están despedidas ahora mismo. Tengo que hacer que se junten. A ver. Va. Ya, ya lo sé que se ha caído. Joder. Te hice todo lo que tienes que hacer. Eso lo voy a desacturar. ¿Qué es? Ahí no os mováis. Perfecto. Vale. A ver. Por aquí tenemos... Salitre. No hay nada más. Venga, muevo el carro. Venga, empuja. Es que el control de cuando empujan los objetos, yo no sé muy bien quién ha ideado esto, pero... Eso es. Encontrar un poquito más, ¿eh? A ver. A ver. Leche. Vamos a ver. Vamos a ver. Para un momentito. A ver. El carro, ¿dónde lo tenemos que colocar? Es lo que quiero saber yo. Aquí hay ratas. Ah, hasta allí. Vale. Mejor casi que tiremos. No. Vamos a empujar mejor. ¿Veis? Es que yo le estoy dando para que gire. Y es que gira muy mal el carro, yo no sé. Ahí. No sé. El control es muy raro, ¿eh? El control de cuando empujas objetos... Es muy raro. Vale, genial. Vale. Vale. A ver. ¿Solo me deja girar hasta ahí? Bueno, pues puedo hacer lo mismo que antes. Distraerlas hasta un punto. Vale, espérate. Puedo acercar un poco el carro antes de nada. A ver, ¿por dónde he venido yo? Que estoy perdido. No, no. Es que el carro tiene que ir aquí. No. Leche. Yo no sé por qué no me lo he hecho bien eso. A ver. Ahora mismo estoy perdido. No sé si he venido por allí o por allí. Vamos a ver. Que te citas, ¿eh? Ahí. Por cierto. Siempre que hay que llevar uno de estos, fabricado. Vale. Ahora. Es por aquí. Joder. Claro, vine por allí. Perfecto. Nada por aquí. Aquí seguro que hay algo. Vale. Tenemos. ¿Esto qué es? Me llevo esto. Azufre. Cordel. Eso. Y así me puedo llevar las rocas que he visto por aquí. ¿Dónde estaban las rocas? Eso. Eso. A ver. ¿Por aquí no puedo pasar? Pues por aquí. Joder. No sé. No sé. No sé. No sé. Pero ¿qué es lo que se pasó aquí? Han soltado a las ratas, ha dicho. No sé. 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 Ah, Odorís y a los enemigos. Oh, 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 oh. No vamos a abrir con esto, ¿eh? Toma, campeón de la vida. Ahora que está en el traído a ponerse, nosotros nos movemos por aquí. Joder, le ha tirado el agua, ¿eh? Hostia, con escudo, ¿eh? Cuidado. Lo que pasa es que yo no sé si a este, que va muy protegido, le puedo dar con esto. Vamos a probar. Sí. Vale. Con escudo o sin escudo, eres igual de vulnerable. Vale. Me llevo las rocas. Mira, podía haberle diseñado directamente atraéndolo aquí, pero bueno. A ver, coge eso. Bien, el sanguis. Vale, ahí hay otro guardia. Pero ese no lleva nada, ¿no? Vale, ese está expuesto. Pues le voy a meter una pedra que va a caer rápido. No veo. Doy por hecho que estarás apuntando bien, ¿no? Pum. Cuidado, que había otro más. No te quedes atascado. Mira, mira qué cabrón es el juego. Cómo se atajan en la enlaz a los personajes. Cabro, corre que viene. Qué jodienda es eso de que se queden atascados con las columnas y tal, los personajes. Ajá, ahí no pasas, ¿eh? Vale. Vale. No tiene casco este encima. Vas a caer dentro de... A ver si te puedo apuntar ya. Sí, sí tiene casco. Es que si estuviera solo directamente le meto una pedra, me da igual. A ver si intenta pasar por encima de las ratas. A ver. Tiene casco. ¿Vienes o no vienes? Es que está guarreando, ¿eh? Venga, vamos a dejarle que venga, colega. El casco, ¿eh? A ver. No sé qué está haciendo, macho. Voy a lanzar un... Un odoris. Ahí. A ver qué pasa. No os acerquéis. No os acerquéis. Golosas. A ver, las puedo llevar hasta allí. ¿Vale? Y dejar el paso libre. Pero es que está el guardia muñetero. Venga, vamos a probar con el odoris este. Vamos a lanzarlo... Bueno, que le eche. Ahí. Venga, va para allá. A ver, el amigo guardia. Mejor que me lo quite del medio y ya está. Quema, ¿eh? Quema, ¿eh? Mejor que me lo voy a llevar. ¿Eh? Eso. Bueno, vale. Vale, las ratas de momento están ahí y no pueden pasar, ¿no? Por ahí puedo saltar, correcto. Vale. Y por ahí puedo saltar. Tengo dos caminos. No, no, no podéis pasar, no podéis pasar. Las tengo que encerrar en el callejón. Ahí estás. Vale. Vamos primero a mover la luz. Ahí. Perfecto. Vale. Ahora vamos a lanzar unos odoris al callejón. Ahí se trozó el callejón de ellos. Eh, no, odoris. Eso. Vale. Y ahí os quedáis encerraditas. Sin moveros. Vamos a asomarnos a ver qué hay aquí. Porque tengo dos caminos. Y a lo mejor si cojo uno no puedo volver por el otro. A ver. Joder, no sé por cuál de los dos ir. Tengo este. Y ese otro de allí. Que parece que puedo subir esa pared. Vamos a esa pared primero. A ver. Esto comunica. Ah, un carro alquimista. Dice, debe haber algo útil en su interior. Sí, pero... A ver, esto no lo veo muy fijo. Lo único que puedo lanzar es una de esas aquí. Y me las quito todas. ¿Tengo? Sí. Pues venga, vamos a hacer un poco el cabra. Eso es. Hacer puñetas todas. Aquí hay algo útil seguro. Vamos. A ver. Uh, ya ves que sí hay cositas. Qué barbaridad. Me estoy abasteciendo, pero bien, ¿eh? Vale. Ah, mira, y encima es un banco de trabajo. A ver. Aumenta el efecto de los Doris y la luminosa. Eso está muy bien. Vale. Vamos a mejorar esta. Perfecto. Y de momento eso es todo. Muy bien. Vale. Por aquí nada más. Ha merecido la pena gastar una luminosa. Vale. Aquí ya no hay nada más. Sí, mira. Ahí hay algo para coger. Siempre os digo, chicos, que hay que explorarlo todo hasta el mismo... Hasta el mismo rincón, ¿eh? Bien. Vale. A ver esto dónde nos lleva. Ah, a la zona de anterior. Vale. Perfecto. Bueno, pues, el camino es por la otra dirección. Esto ahora es simplemente para conseguir este secreto. Bueno, para abastecer, no sé más. La historia es que hay veces que saltas una pared y a lo mejor no puedo volver atrás. Y dices, me cago en la leche. Me he dejado eso ahí. Por aquí. Estoy haciendo por dentro. No, no. No, no. No bebe eso. Joder, se va a doler el agua de la alcantarilla, tío. Es un coche. Vale. Coraje. La universidad no debe de estar muy cerca. Venga, vamos. La universidad tiene que estar cerca. Nada ahí, ¿no? Vale. La universidad tiene que estar cerca. Vale. Loca. A ver, vamos a examinar primero. Mira, ese tiene un farolillo. Cuidado. Primero hay que soltar las ratas. Y ahora es del farolillo. Y ahora es del farolillo. Me va a ver, me va a ver. ¿Viene? Bueno, lo puedo hacer. No, está ahí. No, está ahí. Vale, lo hemos evitado. Vamos a preparar un deparante en estos. Cuidado, que tienes culo, ¿eh? A ver, está mosca el tío, ¿eh? Ahora. Vale. Perfecto. Vale. Me ha dejado algo. Roca. Vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Algo brillaba. Unas brasas. Alcohol. Vale. Por aquí nada. Uy, va. Cuidado, si hay un guardia aquí, ¿no? Lo había visto. Vale. Vale. Y hay otro detrás. Estos guardias son muy tontos. Son muy tontos. Bueno, vamos a perder tiempo con ellos. Ni se ha pegado. Vale. Vale. Bueno, queda aquel de allí. Tiene casco ese. Por ahí no puedo subir, ¿no? Vale. Sufre. Las ruedas están todas concentradas ahí, ¿no? Vale. No hay nada interesante para coger. Venga, vamos a cargarnos al último guardia que queda. Que es este de aquí. Que tiene casco, ¿no? Pues igual. Mismo tratamiento. Que es el casco campeón de la vida. Toma, campeona. Vale. Aquí hay cositas. Tenemos alitre por aquí. Tenemos roca para recuperar lo que hemos gastado. A ver, ¿puedo hacer algo por aquí? Sí, de estas vamos a hacer. De estas también. Alquimista. Alquimista. Hay un cofre de esos que me gusta mucho. Con el signo de la Inquisición. La cruz esa. Coge. Muy bien. Muy bien. Vale. Y aquí hay más cositas. Mira. Es el litre. Y el pisanguis. Vale. Pues todo despejado. Vámonos a la universidad, chicos. Por fin. Este nos ha arreglado. Vale. 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 Se tiene armadura pesada. Lo que sea. Lo que sea. Esto va a ser complicado. Lo que sea. Lo que sea. Es muy complicado. Vamos por aquí. A ver si puedo entrar. Muy bien amigos, pues hemos llegado a la universidad Uff, capitulazo este de la muralla de la ciudad, me ha encantado Lo vamos a dejar aquí, seguimos el próximo día Hay que seguir la senda de las rosas Bueno, veremos a ver qué descubrimos en el próximo capítulo Está muy interesante la serie, muy interesante Os mando un saludo, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros